Escribí muy pocas canciones antes de ti Así que recorres por mi piel como si Fueses a causar algún desastre, causaste en mí Un corazón que se desarma muy pocas veces Y se desarmó solo por sentir un poco más de lo que debió Y bebió lo que quedaba, pero ya nada quedó Alma sola, solamente mírame Te siento sola, la última vez cruzaste mis pies Alma sola, solamente mírame Me siento sola, la última vez Te escapaste de mis manos, no te vi volver Me llenaste de engaños o me engañé Y desaparecer, pasé inadvertida Yo también jugué jugando a desenvolver Volver a dudar Me volví la persona más ingenua Querer abrazar Si es bueno o es malo a mí Me da igual No sé qué lograré Oh, si es solo para satisfacérmete Alma sola, solamente mírame Te siento sola, la última vez cruzaste mis pies Alma sola, solamente mírame Te siento sola, la última vez cruzaste mis pies Alma sola, solamente mírame Te siento sola, la última vez cruzaste mis pies Alma sola, solamente mírame Te siento sola, la última vez La última vez cruzaste mis pies Alma sola, solamente mírame Te siento sola, la última vez cruzaste mis pies Alma sola, solamente mírame Más tiempo La última vez cruzaste mis pies Alma sola, solamente mi pie Te siento sola, solamente mírame Te siento sola, ya di ser Alma sola, solamente mírame